¿Qué tal Fabi? Amigos de Atuzoca, el mundo de Pachuca, placer saludarles desde el local de concentración del equipo internacional El Milán. Y bueno, pues simplemente a unas horas de que comience este partido de carácter internacional en el estadio Hidalgo, entre las Tuzas del Pachuca y el conjunto de El Milán. Se realizó el día de medios y bueno, pues ahí prácticamente cuatro jugadores de Pachuca, cuatro jugadoras del Milán, platicando con los medios de comunicación y esto fue lo que dije. La verdad, muy contentas, estamos muy emocionadas ya ansiosas porque sea sábado y poder tener este encuentro. Sabemos que es el primer partido internacional en la historia para nosotras y contentísimas. Sé que va a ser un partido complicado, lo que vimos ahí en el partido contra Monterrey, sabemos que es un equipo muy rápido, un equipo con transiciones muy rápidas, entonces tenemos que ser muy inteligentes hacer lo que hemos estado practicando dentro del campo y bueno esperamos un buen encuentro este sábado. Estamos muy felices de poder jugar un partido así, es el primero que ha tenido Pachuca y bueno, siento que son muy buenas emociones de poder jugar un juego así. Pues creo que para nosotras es un sueño, es algo que nos motiva mucho el poder tener equipos de esa talla aquí en México y poder enfrentarnos con ellas y estamos muy contentas por que ya sea ese partido. Sí, pues creo que es un equipo que técnicamente es bueno tácticamente también son ordenadas y son muy físicas, pero creo que podemos contrarrestarlas nosotras con el juego que venimos haciendo y pues sabemos la importancia que es este juego y vamos a salir a darlo tú. Sí, sinceramente sinceramente no seguí el campeonato pero es muy bueno también jugar contra Monterrey fue muy bueno un buen juego así que espero jugar el próximo juego aquí. Como dije es una gran oportunidad para nosotros visitar un país también y quiero agradecer a AC Milan por esta oportunidad y como dije espero jugar el juego en el sábado. Al día siguiente se realizó la conferencia de prensa en la Universidad del Fútbol y bueno si les parece escuchamos un fragmento precisamente de este escenario. Bueno, del equipo sinceramente no sé mucho porque en realidad del fútbol mexicano no soy muy al corriente lo que sí con la experiencia del partido anterior me puedo imaginar que será otro partido de alto nivel ya que ambos equipos terminaron muy alto en la clasificación en el campeonato pasado. Lo único que conozco de Pachuca es a Charly porque jugaba en España un montón de años yo creo que ella no sabe de mí pero porque soy muy joven pero yo sí de ella que le he jugado muy bien durante todos sus años en España y es lo único que que conozco. La verdad que yo estoy muy contenta por este partido porque como tú bien dices no siempre tienes esa oportunidad de jugar contra equipos europeos mis años por allá creo que fueron años donde crecí mucho años que disfruté mucho obviamente los extraño pero pero estoy feliz ¿no? de donde estoy y mañana obviamente disfrutaré al máximo ese partido creo que lo que va a cambiar es que es la intensidad al final los equipos europeos son muy físicos. sí, vamos a tratar de participar todas llevar la misma en cuestión física la capacidad de todas a nivel de juego que todas podamos llegar al mismo nivel todas con el mismo tiempo de juego para continuar nuestra pretemporada. Pues todo está prácticamente listo para que este día en punto de las 18 horas en la historia Hidalgo se lleve efecto este partido de carácter internacional entre las Tuzas del Pachuca y el conjunto de Milan que de alguna manera pone historia precisamente en esta cancha del Hidalgo. Este es el reporte que tenemos Fabiola Valle desde el Hotel de Concentración del Equipo Milan en la cámara Enrique García yo soy Nahum Dolvera nos vemos en la próxima.